Lo que haya pasado entre ellos son momentos muy íntimos. Gracias, gracias a todos. De vez en cuando viene una persona que desafía las posibilidades, que desafía la lógica y que cumple un increíble sueño. En nombre de todos los ciudadanos de Filadelfia y de todos los que han disfrutado sus triunfos y por su participación en muchos espectáculos de caridad, es un maravilloso honor presentar este monumento que siempre estará aquí como una celebración por el indomable espíritu del hombre. ¡Filadelfia saluda a su hijo predilecto, Rocky Balboa! Bien, muy bien. ¡Qué hermosa! Por supuesto, es una belleza. ¡Filadelfia saluda a su hijo predilecto, Rocky Balboa! Gracias. Muchas gracias. Yo no sé qué se dice en casos así. Hace unos tres años, esta ciudad me tocó muy adentro. Y les agradezco mucho por eso, en verdad. Y he estado pensando que jamás haría esto, pero lo haré ahora. Jamás haría nada que dañara al deporte que ha sido generoso conmigo. Y he hablado de esto con mi esposa, mi entrenador. Y creemos que es difícil decir esto, siendo que pienso que es hora, tal vez, de que yo decida optar por el retiro. Hacerla a tu edad. No le den estatuas. Denle valor. Yo no me retiraré. Quiten su estatua y hagan la mía. Silencio, lárgate de aquí. Cállate, viejo, no es contigo. ¿Por qué no les dices por qué me estás evadiendo? Por política. No quieren que yo triunfe. ¿Saben por qué? No quieren que tenga el título porque no soy un tipo al que puedan dominar como él. Tienes una boca muy grande. ¿Por qué no te acercas, Balboa? ¿Me temes? Te romperé la boca. No, ese hombre está loco. No debes oírlo. No quiere pelear conmigo. Yo voy a decirles la verdad. Soy el número uno. ¡Uno! Y soy el mejor. Él solo acepta peleas fáciles con ineptos. Te lo digo a ti y a todos. Pelearé con él donde sea. Y por nada. Nunca sabrán lo que pasaría porque se va a retirar. ¿Lo ven? No pelea contra hombres. Solo peleas arregladas. ¿Qué? Eres la vergüenza de este deporte. ¡Cállate, viejo! No sabes de dónde provengo. Balboa, tu familia está aquí. Si eres un boxeador, pruébalo. Dame oportunidad. Hasta ahora me has evitado. Si no es un cobarde, ¿por qué no pelea? No voy a escucharlo más. Cuando quieras... No me importa de dónde vengas. No habrá ningún enfrentamiento. ¿Oíste? Me alegra que escuches esto. ¿Pero qué haces? Quiero pelear con él. Pues hazlo. Pero entonces lo harás sin mí. Él me la debe. ¿Qué dijiste? Que se acabó. Sí, ya se acabó. No quiero más peleas. No quiero una más. ¿Entiendes? No lo quiero probarlo. Esto se acabó. Oye, mujer. Oye, mujer. Escucha. Tu esposo ya no tiene valor. Aquí tienes a un verdadero hombre. Apuesto a que sueñas con un hombre verdadero, ¿cierto? Escucha esto. Te espero en mi departamento esta noche. Y conocerás a un hombre. Tendrás esa pelea. Lo que hay en Dios. Eso es lo que quiero. Te venceré. Eso lo veremos. Lo veremos. Te venceré. Te veré en el cuadrilátero. ¿Entendiste?